Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Ricardo Cuaresma que será el día de hoy 86.000 monedas este jugador, vamos alrededor de 90.000 y también mencionarles que voy a hacer el nuevo pase de temporada gente y pues hay jugadores interesantes en el pase obviamente están siempre los cedidos de las leyendas que nos dan a Del Piero Moments, Cedido y a Maldini Moments también pues está lo que vendría siendo estos tres jugadores que de aquí este MC se ve bastante interesante de la serie, si utilizan serie obviamente porque se ve que es difícil hacerle química pero pues se ve interesante este si usan serie y si no usan serie pues aquí hay una opción para bondes que es un delantero pues no super top pero se ve como chetadillo para los que van empezando el juego no se ve mal y luego este de la liga portugués está un poco más de lo mismo más de ese estilo como chetado y luego para terminar el pase de los jugadores bastante buenos está este Fred que se ve bastante bien es una buena opción para la... sin los que no agarran a Kovacic y tal y no tienen MCs de la Premier luego está este Carrasco que por la banda izquierda pues me parece que después de Hazard lo mejor que pueden encontrar en la Liga Santander tiene estas brutales la verdad incluso tal vez por el estilo del juego sea un poquito mejor que Hazard y este Veloti que me parece bastante bueno lo único que le falta para mí es uno de skills porque tiene 5 de pie débil tiene muy buen ritmo, buen tiro, pase aceptable para hacer un delantero que está bien, buen regate, buen cabeceo, buen físico probablemente agarre yo a Veloti para probarlo ya salieron también los iconos en la nueva tanda de iconos así que vamos a ver los retos que son estos, son squad battles, squad battles es prácticamente sencillo de hacer y prácticamente son esos 3, los de... ha sacado 9 de momento, son estos... perdón 7 de momento son estos 3 que es ganar 5 partidos con los jugadores de la Champions 5 partidos con los jugadores de primera adquisición y 12 partidos de FUT Champions y ya prácticamente sería todo y sacaron también estos otros, perdón entonces si sacaron 12 jugadores, son... son... sí, son 12 jugadores son estos otros que son ganas 4 partidos de Rivals con 9 jugadores de la Premier lo mismo con League One, Serie A, Bundes, La Liga, poco más de lo mismo y pues vamos a los SBCs, donde encontramos al señor Cuaresma que salió el día de hoy como mencionaba y también voy a darle un pequeño repaso que igual si quieren luego les subo un video de los que yo recomendaría pero salieron estos... estaba Smykel, pero lo quitaron pero salieron estos iconos, Lidmanen, Treseguet, Gattuso, Laudrup, Carles Puyol, El Sobre, Overmars, Gullit, Lampard Maldini, Kaká, Daglish, Roche, Berham, Riquelme, Maradona, Petit, Cannavaro, Carlos Alberto, Garrincha y Zidane pues hay bastante interesante esta tanda de iconos, la mayoría son muy interesantes hablaron así del SBC de Cuaresma, parece que... primero que nada, pues es una sola plantilla así que no se puede recuperar nada, no hay sobre para tratar de recuperar algo luego, tiene muy buenas stats este jugador si vemos sus stats, nos damos cuenta que tiene buen ritmo, buen tiro, buen pase, buena agilidad y pues 5 de skills y 4 de pie débil y elevado en ataque me parece que va a ser un jugador bastante divertido así que si les interesa probarlo y tal, pues no estaría mal pasamos ya a lo que viene siendo la plantilla empezamos en portería con Gianluigi Donnarumma media 85, 7500 en Xbox, 7900 en Play lateral por derecha, Romero Lukaku vamos a... por Romero vamos a buscarlo Romero Lukaku, media 85, 5000 monedas en ambas consolas pasamos a los centrales, donde tenemos a Daniele Rugani Daniele Rugani media 82, 1600 en Xbox, 1500 en Play pasamos al otro central, donde tenemos a Bonucci Landro Bonucci este vale... 15500 en Xbox y 16000 en Play aquí en la lateral izquierda voy a colocar un media 85 para que en esta ocasión se ocupa ser este, Anthony López ¿por qué? porque ocupa ser uno portugués y este puede ser el único media 85 portugués más o menos el más barato que hay que vale 6000 en Xbox y 6700 en Play pasamos al medio centro defensivo donde vamos a ocupar a Lucas Leiva Lucas Leiva vale 3000 en Xbox, 3200 en Play medio centro por derecha, Aaron Ramsey vamos a buscar a Ramsey Aaron Ramsey media 85 porque vamos a ocupar su IF vale 17500 monedas en ambas consolas este Ramsey luego vamos a por Alberto, Luis Alberto Luis Alberto media 84 vale 2700 en Xbox, 3000 en Play pasamos a la delantera como extremo por derecha vamos a ocupar a José María Callejón José María Callejón, 7000 en Xbox, 6000 en Play luego, ¿qué otro IF hemos estado utilizando en los SBCs? Zapata en su carta TIFF de media 86 vale 21500 monedas en Xbox, 22500 en Play y el último jugador de toda la plantilla ya para completar este SBCs Lautaro Martínez, el de media 84 no se confundan con el de 81 84 de media, 1800 en ambas consolas ojito gente, siempre les voy a decir hoy porque el SBC Vanega me dijo que tenía algunos problemas siempre fíjense que los jugadores sean del club que yo los cojo por ejemplo este es de la Lazio porque algunos tienen transfers entonces me ha tocado que a veces me dicen que no les queda la química pero es porque están escogiendo jugadores de otro equipo o sea no es, es el mismo jugador pero no es del equipo que yo escogí y pues fíjense que los upgrades escoja también el de la media que yo estoy escogiendo por ejemplo este de Lautaro escogí el de 84 no el de 81 sino no les va a dar la valoración y hasta aquí estará el video de hoy gente dejen su like, comenten y suscríbanse para extrañar más videos gente no olviden suscribirme en twitter que está en la descripción y no olviden suscribirme en twitch como vizgard y hasta el próximo video chau